Bueno, hoy es día 6 de diciembre de 2023 y aquí os presento a David, que es un empleado nuestro, un compañero. Y ahí está dándole al pie, porque como veis es una máquina de marquetería artesanal. Esta viene de mi abuelo y es la que hemos tenido siempre. Y aquí es donde hacemos todo, nosotros recortamos toda la talla, nos encanta y vamos que no encontramos una máquina que sea más efectiva que esta. Así que aquí desde que somos pequeñitos, pues lo primero que hace es aprender a recortar. Y aquí está David, que está recortando. ¿Veis? Va dándole al pie. La sierra sube y baja y poquito a poco va sacando cada agujero, cada perfil de cada hoja. Y nada, a ver si sale, como veis el tablero es grandecito, tiene más de un metro. Y ahora mismo ya es la base de la talla, digamos, porque faltan los embones. Y bueno, a ver si sale algo bonito y ya está. Y nada, un saludo para la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y para esa bracera a la que le dedicamos todos estos vídeos. Para que vayan viendo cómo va progresando su paso. Y nada, un saludo para la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y para la Piedad y para la Piedad. Bueno, pues ahora ya está recortado, le hemos pegado los embones y yo ya he tallado la mitad del tablero. Ya es que, veis, tiene un centro ya he tallado esta parte para adelantarla, para ver cómo quedaba y tal. Y ahora ya pues vamos a compartir esta y nada, vamos a meterle caña. ¿Veis los tableros? Tiene dos centímetros y medio, más dos de los embones, hacen un total de cuatro centímetros y medio de talla. Y que le podemos dar pues el movimiento pertinente. Y vamos a desbastar, venga. Bueno, pues vamos a ir, vamos a ir repastando los embones. Hasta luego. Nada. Aquí en el centro luego pondremos una flor postiza para que tenga más fuerza y ahora vamos a dedicar el efecto de la ornamentación. ¡Gracias por ver el video! 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 rápido no y sé que se va a mantener bien luego activa una baqueta que la va a coger bien o sea no hay ningún problema entonces ya me permite me permite seguir tallando además una madera buenísima de esta manera buenísima y estoy contento porque claro que también una madera buena que te permita pues tener ritmo a una madera mala que te entretenga no tiene problemas ah no posicionando la hoja hombre siempre igual iguales no somos una máquina que tengan más o menos correlación no 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.